Ok, primero que todo quiero decirte felicidades por este nuevo proyecto de ArtDot y quiero que me cuentes un poco sobre esta película y de qué se trata y cómo te inspiraste para escribir el libreto. Bueno, ArtDot es una película que nos gusta definirla como western mesopotámico, porque ocurre en la Mesopotamia Argentina y nace de la necesidad, de mi propia necesidad expresiva de narrar la historia de un hombre que estuviese obligado a vivir en un entorno que no fuese natural suyo. Y eso en su momento, hace como seis años, me llevó a conducir hacia la selva argentina en la frontera con Brasil y a internarme en ella durante unos cuantos días para buscar inspiración y tratar de vivir personal de primera mano, digamos, esta situación de verme perdido en la selva y ver qué se siente. Y en base a esa experiencia y de quedarme ahí conociendo gente, investigando y durmiendo en casas de colonos y de tabaco, como se dice, granjeros del tabaco, fue que recopilé información y vivencias como para regresar a Buenos Aires tiempo después y escribir el guión de esta película. Ok, ¿el rodaje completo de esta película fue en Buenos Aires o hubo diferentes lugares en donde se filmó? No, no fue en Buenos Aires porque en Buenos Aires no tenemos selva. Fue en la provincia de Misiones que está a 1200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y ahí se realizó todo el rodaje durante cinco semanas y fue, sí, fue bastante extremo, fue bastante aventurero porque filmar en la selva es una aventura. ¿Cómo surgió la selección de los actores para esta película? ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? ¿Cómo surgió la selección de los actores? ¿Cómo elegiste quién quería dentro de cada personaje? Mira, la verdad es que la idea de que fuese Gael el protagonista surgió antes de tener el guión escrito. Fue como, se me ocurrió la idea y al poco tiempo llamé a Gael, que le había conocido unos mexicanos en el Festival de Canes, y le dije que tenía esta idea, que si a él le interesaba protagonizarla, me ponía a escribir el guión y él se dio entusiasmado por lo que le conté. Entonces, me puse a trabajar en ello y más adelante, conversando con mis productores de Brasil, ellos sugirieron que conociese a Lizy Braga y cuando la conocí quedé encantado con ella, me pareció que era perfecta por el papel. Y el resto de los actores los fui convocando, digamos, de conocerlos en el teatro aquí en Argentina o en otras películas. Yo no suelo hacer castings, pero sí me tomo mucho tiempo para conocer actores de otras formas, como yendo al teatro o reuniéndome con ellos o invitándolos a comer y tipo, por lo tanto así. Y de esa forma fue que, de esa forma casi artesanal fue que pudimos reunir todo el cast. Ok. Durante el rodaje o alguna parte, cuando estabas escribiendo el libreto, ¿te enfrentaste con algún tipo de desafío? Alguna vez, cuando estamos haciendo diferentes cosas, en tu caso, escribiste este guión y también dirigiste, entonces quisieras saber, quizás durante esa experiencia, ¿pasaste algún tipo de desafío o no? Ok. Cuando uno encara un proyecto como este, se enfrenta a muchos desafíos, más que algunos. La verdad, por ejemplo, ya el solo hecho de filmar donde la filmamos era un desafío enorme, nos llegó cuatro o cinco años prepararla solo porque era carísimo ir ahí y fue muy... Yo, por ejemplo, el año previo a filmar viajé siete veces a la provincia de Misiones buscando el lugar ideal para filmar. Y luego hubo que construir los decorados cerca de la selva y eso fue un desafío importante porque necesitábamos obtener un grado de realismo muy alto y poder lograrlo. Fue de verdad muy difícil y filmar un jaguar es un desafío que durante mucho tiempo parecía irrealizable para algunos de mis productores. Entonces era, ¿cómo vas a filmar un jaguar? ¿Cómo vas a filmar un jaguar? Y requirió de mucha investigación y mucha voluntad de todos poder hacerlo. Y también filmar, no sé, dos semanas inmersos en máquinas de humo y de niebla para generar un ambiente de aventuras. También fue un desafío y así te puedo enumerar 20 desafíos, era lo que desayunábamos todos los días. ¡Guau! ¡Qué increíble! Hay muchas cositas que la gente no sabe. Vamos al cine, vemos una película, la disfrutamos, pero mucha gente no sabe todo el trabajo y sacrificios que conlleva una producción. Especialmente una producción cinematográfica. Quiero saber sobre esta película, ¿qué es lo que más te gusta? Cuando los cantantes hacen un álbum, pueden decir que quizás el álbum le gustan dos o tres canciones que son las que más se identifica. Claro, le gustan todas, pero siempre hay una o dos que se identifica más. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este proyecto? Bien, del proyecto a mí lo que más me gusta, o lo que más me gustó, fue filmarlo, digo, quiero decir, estar en el set durante esas seis semanas filmando la película. Yo soy la clase, me he descubierto como la clase director que reconoce que lo que más le gusta es estar filmando. Todas las otras partes del proyecto las disfruto con mayor o menor grado de alegría, pero definitivamente yo me siento, soy un tipo feliz cuando está en el set con la cámara y los actores. Y ese para mí es el momento más alto y más luminoso y más rockstar también de todo el proceso de hacer una película. Yo ahí es donde soy más feliz. ¿Qué mensaje le envías a todas las personas que van a ver este proyecto? ¿Qué piensas tú que se van a llevar ellos de ver al gol? Me da la impresión que van a conocer una faceta muy novedosa tal vez o muy poco explorada de lo que puede llegar a ser una historia de aventuras en una región de Argentina poco explorada por la cinematografía y desde una óptica que es atrapante, ¿no? O por lo menos que propone ser atrapante y ser intrigante. Es una película que te va a generar intriga y un cierto suspenso desde el principio y que si eres capaz de aguantar la intriga, el final te lo recompensa con creces, digamos. Ok. Quiero que tomes un minuto para que le mandes un mensaje a toda la gente que apoye en este proyecto y lo invites a ver a Ardor. Muy bien. Bueno, mi nombre es Pablo Fendrick, soy el director de la película El Ardor. Invito a todos ustedes a verla en sus cines más cercanos. Y creo que la van a disfrutar porque tiene todos los ingredientes necesarios para que la pasen bien durante el transcurso de la proyección. Un abrazo para todos.